Desde el 22 de agosto de 2022 a la fecha en Medellín no se registra un homicidio, es decir, siete días consecutivos. En los últimos dos años se habían registrado dos periodos de cinco días consecutivos sin homicidios. Sin embargo, estas cifras dejan a Medellín por debajo de la media nacional de crímenes. Una tasa de 9.6 por cada 100.000 habitantes. Llevamos una media de un homicidio diario a la fecha en el año, siete homicidios por semana. Vamos siete puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional. Destacan las autoridades que los trabajos a través de la Secretaría de No Violencia han sido un apoyo, así como el sistema de recompensas que asciende hasta los 40 millones de pesos. Contarles que a la fecha hoy llevamos el 38% de esclarecimiento frente a los homicidios que han ocurrido este año. Ya un homicidio en la ciudad de Medellín no es un número más en un dato, ya tiene nombre y apellido, ya podemos dar respuesta a la comunidad. Para 2023 se analiza la posibilidad de un aumento en el sistema de recompensas hasta 100 millones de pesos.